qué tal gente de youtube aquí vuelves a ver grabando en la cuarta si cuarta parte si cuarta parte y bueno a ver nada bueno cuarta o quinta parte no sé muy bien pero eso no importa mucho así que vamos a combinar donde dejamos en el capítulo anterior el cual dejaré aquí abajo en la descripción por si lo quieres ver y bueno y ahora tenemos que ir allá a ese punto rojo de ahí bueno vamos para allá y boom a ver a ver a ver dónde está no te la araña no te la araña no ahí estamos te la araña te la araña ahí estamos ahí está la torre de osso tenemos que subir hasta mero corremos, corre, corre amigo, corre, corre eso está, ya llegamos hasta arriba según yo no, 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 no hasta mero arriba tenemos que ir ah no, ya está aquí vamos bajando, poquito, poquito y nos destruimos a ver, un helicóptero hazgas la primógena qué está pasando, qué está pasando, ah, son enemigos ole amigo, no, no se metan con araña ah, pistolas, no eso es jugar chucho uuuu, amigo pum ole, aquí estamos pum eso, uno y boom aquí está aquí está aquí está qué falta corre ahí estamos qué pasó aquí, a ver sí entrar a oscorp obviamente lo vamos a tener que dar entrar y bueno en verdad a ver, llevo uno dos ah, esta es la quinta parte se me olvidó si esta es la quinta parte como lo pude haber olvidado como lo pude haber olvidado no, en verdad no se que parte se hace que no no, no sound no, no, necesito Vamos a subir por aquí. A ver. L1. Aquí lo estamos. Nunca se van a dar cuenta. El ventiladorcito. Ahí, a ver. Aquí estamos. Ahí. Ahora, ahí. Así nos vamos más rápido y más fácil. Y bueno, a mí se les facilita más. Amigo, a ver a dónde. Ya estamos parados. Vamos por aquí. A ver, ya entramos. Otra vez. Oh, ventiladorcito, ventiladorcito, mi amigo. Ah, ¿qué pasó? Aquí están. Aquí están. No. Max. Max Dillon. Ok. Max. Max Dillon. Ah, soy un ingeniero eléctrico. No tengo acceso a esas áreas. Y es un mal día para ser tú, ¿eh, Max? Es un mal día para ser tú. Vamos a ver. Tenemos que derrotarlos. Obviamente. El espider. ¿Cómo puedes esticar un momento? Si, porque yo dije esticar... Y... ...y... 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 ... yoko sufre, amigos, si me sigues disparando. Hey, ahorita iré por sí. No te preocupes. Vamos por sí. Ya me harta, amigo. Así que... Al... Me cundio, sí. A ver. ¿Qué suponemos que vamos a hacer? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde suponemos...? ¿Es este? ¡Atacamos! Y... Ahí estamos. Es que esto... Voy a liberar a Max Dillon. Ahí está. Ya te puedes parar. ¿Qué pasó? Descantamos a Max Dillon. Just... Spider-Man. Mr. Spider-Man fue mi padre. ¿Qué es tu nombre? Max. Max Dillon. Soy un R&D. Max, ¿dónde te ayudaste? Mis ojos y ojos. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedo decir? ¡Sí! No te voy a dejar. El hospital estaba en el Stairway C. Es algo. Realmente aprecio la ayuda, partner. Y nos quiso matar. Y mató a Mary Jane. O bueno, no sé cómo se llama aquí. Ah, ahí está Gwen. Ahí está Gwen. Mato a Gwen. Este. Si lo pudiéramos matar. Si te pudiera matar mi... Mi Max Dillon. Sería muy bueno. Tú matas a Gwen. A ver. ¿Qué está haciendo? A ver. Rápido. 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 Estoy disparando. Estoy disparando. A ver, Max. Si no te pones. ¿A ver? ¿A ver? Que si me dejara dispararse, ¿Ve? En el... y... Ya estamos Es el elevador Voy a tener que pelear, obviamente A ver cuánto llevamos de gameplay Apenas 7 minutos y medio, bueno A ver, que más nos espera Uh, que bueno Gameplay Press to begin Ah, si voy a tener que pelear Ah, no, tengo... Tres estructuras que tengo que destruir Ahí lo marca en la parte derecha En la parte 7 arriba Entonces tenemos que ir para allá Pero hay enemigos Díganme, tengo ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Ahí estamos Ok, nos subimos L1 ¿O qué me he marcado aquí? Es que no me deja Eh, aquí estamos Ya se pudo Aquí vamos con este Y para acá Y para acá Ahí estamos El último Aquí está Vámonos Ahora sí Vámonos Aquí está, ya funciona Aquí está, ya funciona ¿Qué pasó? ¿En serio? Los rusos Los rusos Los rusos A ver, ¿quiénes son los buenos Y tienen los malos Aquí? Ah, obviamente los Que tienen armas Son los malos Y le caemos aquí Le dole paso Si pudiera agarrar una arma Sería más... Fácil Aquí vamos Para acá Y golpeamos Uh, amigo Amigo Rápido, rápido Y a ver ¿Qué estás haciendo arañita? Ahí estamos Vamos a leer Y... Ahí estamos Lo hacemos rápido Oh, sí A ver Esto Está volviendo algo Vamos a pillar un poquito Boom Ahí estamos ¿Qué? ¿Dónde vienen los disparos? No No Boom Eso, aquí estamos Atacamos Eso En la cara Y ahí estamos Rápido, rápido Hacemos los archivos Que se están robando Rápido arañita Como que... A ver... Siento que tarda de más Y... Boom Aquí estamos ¿Qué? 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 Eh... Cuidado, no me llegue por la espalda O si no, yo también le voy a llegar por la espalda Ah, el ventilador ahí estamos Eh, no No me dispare mientras sea en la computadora Uh, ya, ya ya terminamos Uy 11 minutos apenas Ahí sí lo hacemos con 11 minutos ¿Qué? Es el de... ¿Qué es este? Ok Es el Shocker Se llama ¿Qué? No, 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 no ¿Qué voy a estar haciendo? No me lo creo A ver ¿Qué hizo? No me la creo No, no, no Ahí estamos No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no We have 12 minutes We have 12 minutes Let's cover No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no There we are We are We are We are Ahí estamos, ya casi Se está acabando el tiempo de los 15 minutos No, no, no No, tengo electricidad Ay, no Ah, sí, sí 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 Ay, no Ah, sí Ah, aquí estamos Ah, esto Ya Ya me está cansando Trofeo Acabo de conseguir un trofeo Bueno, lo saltamos Lo quitamos Ah, bueno Y bueno, hasta aquí el gameplay de hoy Yo lo voy a terminar aquí Porque el tiempo de la capturadora Se me va a acabar en menos de un minuto Y bueno, hasta aquí Si te ha gustado dale like Y suscríbete al canal Y bueno, nada más Chau, chau Hasta mañana Beb Chau 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 Chau